¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro nuevo video. Hoy no blogueé todo el día porque realmente hoy no tenía como grandes cosas que hacer, pero llegó la hora indicada, llegó la hora especial, llegó la hora que muchos de nosotros esperamos casi todo el día y es la hora de ir al gimnasio. Hoy me toca reventar las piernas y algo que no he hecho en este tiempo, siempre he grabado mis rutinas, pues obviamente, digamos, no en vivo por así decirlo. Entonces hoy voy a bloguear, digamos, que toda mi rutina en vivo. Entonces, pues, espero les guste este video porque voy a hacer un sistema diferente, voy a aplicar ahí algunos métodos distintos. Espero, pues, les sea de mucha ayuda a todos ustedes que siguen mi canal y que siempre están como buscando nuevas alternativas en cuestión de rutinas. Pues bueno, esta rutina que estoy haciendo es en mi fase de definición. Estamos más o menos como a 15 semanas de la competencia. Todavía tenemos tiempo y estamos, pues, afinando y mejorando detalles. Entonces, pues, vamos a dar a las piernas, vamos a reventarlas y, pues, vamos a caminar al gimnasio. ¿Están listos? Vamos a darle, vamos a darle. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!